¿Tienes baja autoestima, estrés, malas relaciones? ¿La felicidad es una extraña en tu vida? ¿Estás harto de sentirte bajo de ánimos y no amado? ¿Depresión, ansiedad y tristeza toman demasiado de tu tiempo? Tenemos justo la solución para ti. Proponte Ser Feliz, elimina el estrés y la ansiedad para siempre por John Hodges. Disponible en Kindle, Tava Blanda y en Audiolibro. Consigue una copia hoy. Proponte Ser Feliz.